En el corazón de América del Sur se encuentra Ecuador, un país con una tradición bananera única, representada por gente trabajadora, con valores arraigados y que trabajan día a día para producir el banano más extraordinario del mundo. Elegir un banano ecuatoriano es garantizar calidad y sabor. Pero también es reconocer el trabajo de más de 250.000 personas. Es tener la certeza de que quienes lo producen reciben un salario digno, tal como lo estipula la ley y la Constitución Ecuatoriana. Los salarios en el sector bananero ecuatoriano se encuentran sobre el monto del salario digno determinado por la Coalición Global de Salarios Dignos. Elegir un banano ecuatoriano es tener la certeza de que las labores de quienes trabajan produciéndolo se rigen al primer manual de salud ocupacional de toda la industria bananera a nivel mundial. Desde 2017, año en que fue creado este manual, el sector bananero ecuatoriano ha continuado trabajando en su actualización. En conjunto con la FAO, en el marco del Foro Mundial Bananero, elegir un banano ecuatoriano es saber que es producido bajo el cumplimiento de leyes laborales claras y de avanzada que prohíben toda forma de trabajo infantil en nuestro país. En el 2017, Ecuador fue reconocido por su avance en la erradicación del trabajo infantil, alcanzando una tasa de escolaridad del 98.86%, de acuerdo con UNESCO. También es conocer que las empresas de la industria bananera ecuatoriana trabajan en programas de desarrollo para mujeres y familias en fincas bananeras, lo cual se ve plasmado en el trabajo de diferentes fundaciones destinadas a mejorar la salud y la educación de quienes trabajan en el sector. Elegir un banano ecuatoriano es tener la certeza de que existe un sector comprometido con la seguridad, que invierte cerca de 100 millones de dólares al año y que impulsa el fortalecimiento de toda la cadena de suministro de banano, promoviendo la implementación de escáneres en puertos, creando estándares para diferentes eslabones, proponiendo programas de reforzamiento de seguridad en las principales rutas de transporte y desarrollando campañas de comunicación para conectar el sector público y el sector privado. Trabajo y evolución de AEB. Desde 1999, la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador ha sido el nexo entre estos dos sectores y ha promovido el desarrollo de las exportaciones para que Ecuador sea y continúe siendo el primer exportador de banano del mundo. AEB ha experimentado una transformación en beneficio de sus asociados, enfocándose en sus principales necesidades, la sostenibilidad del sector y la responsabilidad social. Defender los intereses del gremio a nivel nacional e internacional. Participar activamente en gestiones de políticas públicas y demandas del mercado global. Promover una responsabilidad compartida. Son algunas de las acciones en las que AEB ha participado activa e incansablemente. A través de un equipo especializado en Europa, atendemos de manera inmediata y en campo los principales asuntos internacionales que interesan al sector. El Observatorio Estadístico de Banano ha desempeñado también un papel clave en la evolución de AEB. Su trabajo de campo y estadístico mejoran la productividad y proporcionan datos climáticos cruciales para la toma de decisiones en la producción de banano. Nuestras ferias Banana Time Machala, Banana Time Guayaquil han crecido notablemente, atrayendo a más participantes de Ecuador y de todo el mundo. Además, hemos fortalecido nuestra presencia en ferias globales como Asia Fruit Logística, Berlín Fruit Logística y Fruit Attraction Madrid. Ecuador es un punto de referencia en responsabilidad social y normativas laborales de avanzada. Estamos comprometidos a trabajar en conjunto para la sostenibilidad y bienestar de cada uno de los colaboradores que integran el sector bananero. Somos un gremio que respalda el crecimiento y la productividad con capacidad técnica. La evolución del sector bananero ecuatoriano son un testimonio de nuestro compromiso con la excelencia y la sostenibilidad. Juntos construimos un futuro más brillante para nuestro país y el mundo porque estamos conscientes y seguros que donde hay un banano seguro es ecuatoriano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.